bienvenidos una semana más a todos mis libras a secretos del cuerpo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a echar un vistazo a las energías del ex de libra en sol luna ascendente o venus antes de dar comienzo a la lectura nuevamente miles de millones de gracias libra por todo el apoyo que está recibiendo el canal sin ustedes esto no sería posible ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura de hoy esta semanita estamos usando el tarot de los cuervos vamos allá con la lectura de libra y su ex vamos a ver cuál es el mensajito que quieren darnos las cartas hoy libra y su ex mensajito para libra en la lectura del ex vamos allá esto te costó el libro te costó y no poco tenemos energía de cáncer energía de tauro energía de libra de hecho estoy viendo demasiada energía por aquí demasiados eventos importantes por aquí tenemos el 9 de bastos libra vamos a ver yo no sé exactamente lo que pasó aquí estoy viendo como desarrollaré ahora estoy viendo que la persona con la que tú estabas lidiando anteriormente tenía una energía bastante densa pero bastante tóxica yo veo aquí a un libra que está destruido se siente destruido una persona muy bueno bueno cayó a la inversa significa que sí que es cierto que aquí había un libra que estaba súper deprimido que estaba cabibajo a alguien a quien le costaba dormir a quien le costaba comer y pasar página pero lo bueno libra es que ha caído invertido esto es muy positivo porque significa que estás recientemente dejando atrás esto estás levantándote recuperándote y me encanta de hecho fíjate tenemos el 9 de espadas acompañando a un 4 de espadas que sí cayó al derecho y esto nos indica que después de un tiempo después de un parón de un intervalo de estar en soledad de estar en reflexión de estar lamiéndote las heridas no a ti mismo después de esto de este proceso de aislamiento y de autosanación es que sale de esta energía tan densa y tan oscura déjame felicitarte libra porque la teoría es muy fácil y es muy bonita ponerlo en práctica ya es otra historia no ya nos cuesta un poquito más yo aquí veo que definitivamente hay un libra que después de haber hecho un parón de haber estado en soledad en vez de aventurarse a estar con una persona hoy con otra persona mañana y abriendo el corazón tan fácilmente yo veo que si tuviste el corazón bastante cerrado porque estaba lastimado por esta otra persona de tu pasado que te hirió de muerte pero déjame felicitarte nuevamente porque el trabajo que has hecho ese trabajo interno se nota se nota has puesto ganas para dejar atrás esa historia tan negativa una historia que era tóxica esta relación esta relación esta persona de tu pasado no era alguien que estuviera equilibrado era alguien manipulador mentiroso era alguien que podía estar teniendo incluso algún tipo de adicción peligrosa no podemos estar hablando de alguien que tenía fijación con el alcohol con otro tipo de sustancia podemos estar hablando también de una persona que no se desvinculaba de otra podemos estar hablando de un ex que nunca pasó página con otra expareja suya con la que siempre había un contacto y siempre había encuentros pero también podemos estar hablando por supuesto de una persona que a pesar de que sentía mucha atracción física hacia ti había mucha química sexual entre ambos podemos estar hablando perfectísimamente de alguien que simplemente tiene una energía casquivana una energía tiene una líbido importante y lo comparte con quien quiere y cuando quiere sea lo que sea porque para algunos será alguien que tenía un problema de alcoholismo para otros de ustedes será una persona súper tóxica celosa manipuladora otros de ustedes pueden haber estado lidiando con una persona que simplemente era infiel por naturaleza una persona que se va con lo primero que se le cruza sea como sea esta persona créeme que te restaba mucho más de lo que tú te imaginas alégrate de que esta persona quedó fuera alégrate porque la energía de esta persona ni es positiva ni está balanceada para nada o sea alégrate de que el diablo quedara fuera de hecho veo de verdad déjame felicitarte nuevamente porque sí que es cierto Libra que estás aquí un poquito a la defensiva estás un poquito con una energía de incredulidad de cuestionártelo todo no es para menos pero nuevamente déjame decirte que te me viniste arriba dijiste ¿sabes qué? al carajo ¿quién no vale la pena? eres tú yo no voy a seguir llorando por ti no voy a seguir esperándote no voy a seguir esperando un cambio no no esos días de dolor de sufrimiento de tristeza de soledad esos días de venirme abajo de no tener fuerza ni para levantar la cabeza porque he estado anclado en esta decepción amorosa esos días se acabaron yo soy Libra yo soy amor en estado puro soy una persona atractiva una persona trabajadora seria equilibrada una persona que tiene un montón de ideas en mente que además poco a poco voy trabajando para irlas consiguiendo ¿no? yo no soy cualquier cosa yo soy la emperatriz fíjate que esta carta la emperatriz ya lo he explicado en alguna ocasión pero bueno las veces que haga falta la emperatriz tiene todos los atributos de las cuatro reinas juntas no es cualquier cosa Libra se da cuenta de que no es cualquier cosa déjame decirte tú le quedabas inmensamente grande a esta persona de tu pasado por lo tanto no merece la pena ni que guardes rencor ni que te cuestiones nada no no vale la pena porque Libra está a otro nivel a un nivel que esta persona no puede comprender porque su vibración en comparación con la tuya es extremadamente baja no odies no guardes rencor no simplemente bueno forma parte de tu vida de tu pasado de tu experiencia y ahora tienes que seguir adelante con la esencia de quien tú eres porque eres mucho te me vienes arriba te me vienes arriba y déjame decirte esto se parece se parece a la lectura de cáncer la lectura de cáncer de esta semana lo digo por si te resuena por si estás lidiando con una persona yo veo muy fuerte Capricornio Libra Tauro y Leo pero es cierto que guarda cierta relación con la lectura de cáncer que se llama algo así como una simple rana y una auténtica reina y habla de una persona del pasado que no vale dos duros no vale y que a través de esa decepción sentimental y a través de ese trabajo interno que hizo cáncer lo cual comparte contigo te aparece una persona que si ve toda tu magia todo tu esplendor aparece una persona que se queda maravillada contigo Libra maravillada y aquí nace un sentimiento mutuo un vínculo que es súper fuerte probablemente estés lidiando con una persona que sí tiene que estar en tu vida esta persona sí tiene que estar en tu vida porque de hecho estamos hablando de un potencial muy fuerte de que sea tu alma gemela por lo tanto aquí aparece alguien cuando te me vienes arriba y superas toda esta historia tan negra por aquí que está te aparece una persona que se queda vamos embobado cuando te ve cuando te escucha cuando sabe de ti esta persona admira quien eres admira toda tu esencia y veo que que te hace el tilín que es algo es algo recíproco entre ambos de hecho es una persona que viene a ayudarte a terminar de sanar esas heridas una persona que viene a traerte mucha paz mucha armonía bueno estamos acompañados por aquí y bueno esta persona viene con intención de quedarse durante largo tiempo en tu vida para ayudarte a sanar a terminar de sanar porque realmente el trabajo interno lo comenzaste tú y vamos bastante bastante bien que lo has hecho ¿qué es lo que pasa? a raíz de esta historia tan oscura que veo aquí de haber lidiado con una persona con una vibración tan negativa sí que es cierto que estás arrastrando un poquito de inseguridades de vez en cuando puedes estar con una actitud un poquito de incredulidad de no poder confiar tan fácilmente como te gustaría es verdad que lo pones todo de vez en cuando en tela de juicio y por qué no me llama y por qué está conectado y no me escribe y por qué de repente llevamos tres días sin vernos qué estará haciendo a ver si se va a repetir la historia como con la otra persona tienes que tener mucho cuidado con esta energía libra y esto sí es una energía muy de tu signo el estar nuevamente el estar demasiado pensando en ese fracaso amoroso del pasado esto tienes que dejarlo atrás se derramaron tres copas bueno sigues teniendo dos las copas que se derramaron las copas que esta persona pateó y derramó porque a esta persona no le interesaba tu amor esas tres copas ya no importan date la vuelta tienes dos copas aquí tienes dos copas aquí fíjate fíjate la simbología cómo se conectan me encanta céntrate en esto qué te quiere decir el tarot no estés demasiado a la defensiva no estés con demasiada incredulidad pensando que todo el mundo es lo mismo que todo siempre se va a repetir no no porque yo veo aquí una persona que es esta personita nueva que te va a demostrar que tiene interés mira qué lindo ay libra me enamoro yo sola aquí hay una persona que tiene muchísimo interés en ti y te lo va a demostrar te lo va a demostrar aquí nace una nueva relación muy lejos de esta otra persona del pasado yo no veo que esa persona se arrepiente o se arrepienta mejor dicho no veo que esa persona te vaya a buscar no veo que tenga la intención de mover un solo dedo por ti no lo veo pero es que sinceramente con este panorama ni falta que te hace vas a encontrar a una persona que si va a saber estar a la altura una persona que si te busca que si va a mover ficha para demostrarte que quiere estar en tu vida libra es una lectura bastante bonita yo me alegro de que de que hayas salido así porque dentro de la complicación de lo que hayas podido sentir chapó chapó me quito el sombrero esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resuena contigo que espero que sí espero que les resuene a la inmensa mayoría de ustedes les pido por favor que se suscriban si no lo han hecho ya y que me dejen un like muchísimas gracias y hasta pronto libra